Este gobierno puso en marcha el más ambicioso plan de infraestructura educativa desarrollado en la historia del país para construir más y mejores espacios para los niños y jóvenes colombianos. Con este plan, en el que se invierten 2.7 billones de pesos, se han construido, se están construyendo y quedarán contratadas cerca de 30.000 aulas nuevas y mejoradas. Además, 2.043 espacios complementarios como 271 bibliotecas, 354 laboratorios, 492 cocinas y comedores escolares, 218 áreas recreativas, 416 zonas administrativas y 292 salas de tecnología. Todo esto ha hecho y hará que los estudiantes reciban una mejor educación en zonas adecuadas, amables y sobre todo dignas en todos los rincones de Colombia. Porque una buena infraestructura fortalece la calidad educativa y en estos nuevos espacios que han sido pensados cuidadosamente, nuestros estudiantes podrán sacar todo su potencial, construir un mejor país y cumplir todos sus sueños.